Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender sobre las progresiones geométricas, así que vamos a ello. Aquí tenemos una progresión geométrica. ¿Cómo saber si una progresión es geométrica? Cuando para hallar el siguiente número se multiplica o se divide. Además, para hallar todos tenemos que multiplicar o dividir por el mismo número siempre, ¿vale? Vamos a ver, para ir del 4 al 12 hemos multiplicado por 3, del 12 al 36 por 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, es geométrica porque se multiplica. También puede dividirse. ¿Qué se pone cuando se divide? Ahora os lo enseño. Bueno, primero, ¿cómo se llama el número por el que se multiplica o por el que se divide? Se le llama razón y se pone como r, ¿vale? ¿Qué hacemos si en vez de multiplicar por 3 dividimos por 3? Por la razón, si se divide sería 1 partido de 3, ¿vale? Si se divide es 1 partido del número por el que se divide. Si divide entre 2, 1 partido de 2. Si se divide entre 5, 1 partido de 5, ¿vale? Cuidado con eso para cuando se dividen, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta, ya sabéis, ¿cómo se nombra cada término? a sub 1, el primero, a sub 2, el segundo, a sub 3, el tercero, así sucesivamente. Se escribe una a y en el subíndice el puesto que ocupa. Pues bien, con esto ya podemos hallar el término general. El término general para una progresión geométrica es este. Vamos a hallar el de nuestra, de esta progresión geométrica. En nuestro caso, ya sabéis, para hallar el término general, como es para cualquier término de nuestra sucesión, la n se deja, ¿vale? Pues dejo la n y digo a sub 1. ¿Cuánto vale a sub 1? El número que está en el primer puesto es 4. Por r, r es la razón, el número por el que multiplico en este caso. Como multiplico por 3, la r es 3. Y arriba n, menos 1, ¿vale? Por lo tanto, se quedaría así. Mi término general sigue esta, sigue esta, lo diré, esta fórmula. ¿Vale? Pues imaginaos que me dicen haya a sub, venga, para hacerlo fácil y que podáis comprobarlo, el a sub 5. Pues la n la voy a sustituir ahora por 5. Cuando me dicen un término concreto, ya sustituyo la n por ese puesto. El a sub 5 es 4 por 3 elevado a la n, que es 5 menos 1, 4 por 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 es 81, 4 por 81, 324 valdrá el término a sub 5. Efectivamente, si multiplico 108 por 3, me va a salir 324. Lo hemos hecho bien, ¿vale? Esto es genial, ya sabéis, para hallar cualquier puesto. O sea, esto es que os facilita la vida. Si tenéis que hallar el número que está en el puesto 2000, con esta fórmula vais directos. No tenéis que andar sumando hasta llegar al puesto 2000. Qué agotador, ¿no? Por dar las gracias por esta fórmula, porque nos ahorra mucho trabajo. Al igual que las progresiones aritméticas, en las progresiones geométricas también existe una fórmula para hallar la suma de determinados términos. Como veis, la suma de determinados, de n términos, es el término que ocupa el puesto final, es decir, si es la suma de los 100 primeros términos, el término que ocupa el puesto 100 por la razón menos el primer término partido de la razón menos 1. ¿Vale? Vamos a hacerlo, en nuestro caso vamos a sumar los cinco primeros términos. Para ello necesitamos el a sub n, sub aquí la n es 5, por lo tanto vamos a necesitar el número que esté en el puesto 5 por la razón menos el primer término partido de r menos 1. ¿Vale? A sub 5 lo hemos hallado antes es 324. 324 por 3, que es la razón, menos el primer término que teníamos que era 4 partido de r, que es 3 menos 1. ¿Vale? Pues si seguimos operando, tenemos arriba 968 entre 3 menos 1, que es 2. En total, la suma de todos estos primeros, estos cinco primeros términos es 484. Efectivamente, podéis comprobarlo haciendo con la calculadora. Si ponéis los cinco primeros términos, que ya lo sabemos, y los sumáis, veréis que os va a dar 484. Esto es muy útil cuando ya sabéis que la suma, os pide una suma, por ejemplo, como ya os he dicho antes, de 100 primeros términos, nos vais a tirar ahí un buen rato con la calculadora sumando. Esto es muy práctico para ese tipo de ejercicios. Dentro de las progresiones geométricas, tenemos otra posibilidad de suma, y es la suma de los infinitos números o términos de esa sucesión. ¿Por qué existe esta posibilidad? Esto es sólo posible cuando la razón es menor que 1, que normalmente es cuando los números, en vez de multiplicarse, se dividen. Pues cuando la razón es menor que 1, se pueden sumar los infinitos números. ¿Por qué? Si os dais cuenta, cuando vamos dividiendo los números, cada vez son más pequeños. Cada vez van a dar números más pequeñitos, hasta llegar a un punto con 0,00000000. Entonces, aunque son infinitos números, vamos a llegar a un valor concreto. Por eso se puede hacer, ¿vale? Entonces, vamos a calcular la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica en la que tenemos que el primer término es 10 y la razón es 2 tercios. Como veis, la razón es menor que 1, podemos hacerlo. Pues si seguimos nuestra fórmula, a sub 1, 10, 1 menos r, 1 menos 2 tercios. Hago 10, 1 menos 2 tercios, ya sabéis, cualquier número lo paso a fracción dividiendo entre 1. Tengo que hacer mínimo común múltiplo para poder restar. El mínimo común múltiplo es 3, multiplico por 3 aquí, arriba y abajo. Pues 3 partido de 3, menos 2 tercios. Me queda 10 partido 3 menos 2, 3 menos 2 es 1, partido de 3. 10 entre 1 tercio es lo mismo que 10 partido de 1 entre 1 tercio. Multiplico el cruz, lo voy a poner aquí, entonces me queda 10 por 3, arriba 30 y abajo 1 por 1. Por lo tanto, 30 partido de 1, que es 30. La suma de los infinitos términos de esta sucesión me va a dar 30. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!